Este tutorial funciona en todos los computadores, no solo en el ASUS EEPC. Instalando Windows XP desde un dispositivo USB para realizar este procedimiento necesita disponer de un PC con Windows XP o Windows Vista, y por supuesto un pendrive USB de al menos 1 GB. Lo necesario. Descargar los archivos que dejaré en la descripción del vídeo. Pendra y de 1 GB ISO más. Después de descargar los archivos los descomprimen. 1. Descomprima el archivo botsec.zip. 2. Descomprima también USB prep 8.zip y peto USB zip. 3. Luego copie el único archivo ejecutable contenido en peto USB a la misma. 4. Carpeta donde descomprimió USB prep 8. 5. En la carpeta USB prep 8 haga doble clic al ejecutable USB prep 8 cmd. 5. La ventana que se le abrirá será como esta. Presione una tecla para continuar. La próxima ventana que obtendrá será como esta. Todos los parámetros estarán preconfigurados, así usted solo debe hacer clic en Start. Cuando el proceso de formateo esté completo no cierre esta ventana, sino déjela, puede minimizarla si gusta, y abra el intérprete de comandos desde el menú inicio. Para esto puede ejecutar directamente cmd o invocarlo mediante accesorios, símbolo del sistema, dependiendo de su versión de Windows. En esta nueva ventana del intérprete de comandos vaya al directorio donde descomprimió bootsec.zip. Use el comando cd para llegar a esa carpeta. Ahora escriba bootsec.exe barra nt52r. Sin comillas, donde r. Es la letra de unidad asignada al pendrive USB. En este punto se ejecutará la escritura del sector de inicio del pendrive USB para que el PC pueda iniciar desde él. Nota. Cuando esté ejecutando bootsec.exe usted no debe tener ninguna ventana abierta mostrando el contenido del pendrive, puesto que podría fallar el proceso de escritura, bloqueando el pendrive y grabando erróneamente el sector de inicio. Si todo ha resultado bien debiera obtener. Bobcode was successfully u gratid on al tarjetet volumes. Ahora puede cerrar esta ventana, pero tenga cuidado de no cerrar la primera, aquella del USB prep 8. Vuelva a esta. Si no aparece inmediatamente, pruebe presionando Enter. Ahora necesita ingresar la información de los puntos 1 al 3. Presione 1 y Enter. Se abrirá un browser para que pueda escoger la ubicación de los archivos de instalación de XP. Puede indicar directamente el CD de instalación de Windows XP, el que debe ya estar en su unidad de CD. Presione 2 y escoja una letra de unidad que no esté asignada actualmente a ninguna otra en su PC. El programa propone T. Para esta unidad temporal. Debe disponer de Aprox. Presione 1 GB de espacio disponible en su disco duro para crear este espacio de caché. Presione 3 para indicar la letra de unidad de su pendrive USB. Presione 4 para iniciar el proceso. El programa le pedirá confirmación para formatear la unidad T. Temporal. Presione y seguido de Enter. Una vez que terminado el formateo, presione Enter nuevamente. Ahora comenzará el proceso de copia de los archivos de instalación hacia la unidad temporal. Cuando termine este paso, presione Enter otra vez. A continuación verá un cuadro de diálogo solicitando confirmación para comenzar el proceso de copia de los archivos de instalación de XP en el pendrive USB. Haga clic en Yes. El proceso tomará alrededor de 15 minutos. Cuando termine, de clic a Yes las dos veces que siguen. Ha finalizado el trabajo duro. Ya puede cerrar la ventana de USB Prep 8. Instalación de Windows XP en el EEPC. En el EEPC asegúrese de tener configurado para iniciar desde el pendrive USB como primer dispositivo de arranque. Además, debe cambiar en el Setup la opción. OS. Finisher. Start. Con esto se dejan los puertos USB 1.1 para compatibilizar la instalación del sistema operativo. Insert el pendrive USB y encienda el EEPC. En el menú de inicio tendrá dos opciones. Escoja la segunda, Text Mode Setup. Desde este punto en adelante la instalación de Windows XP será similar a cualquier otra instalación sobre un PC ordinario. Podrá eliminar barra a recrear las particiones del EEPC como si se tratara de un PC normal, aunque se debe indicar que esta, S, se formatee, N, con NTFS. No retire el pendrive hasta tener del todo finalizada la instalación. Tampoco quite el pendrive USB cuando se inicie la porción de instalación en modo gráfico, sino solamente cuando vea el menú inicio propio de Windows XP, y haya ejecutado al menos un reinicio de sistema en forma manual. Ya ahora se puede restaurar el parámetro del Setup, OS, Start, Finiset para restaurar los puertos USB 2.0. Finalmente instalar los drivers es una tarea trivial. Este método tiene las ventajas sobre otros procedimientos de instalación de XP sin Chrome en un EEPC. No es necesario copiar los archivos de instalación al disco SSD para instalar desde ahí. Permite acceder a la consola de recuperación iniciando en el modo texto. Da la posibilidad de reparar instalaciones de XP en caso de tener problemas posteriores. Bueno eso ha sido todo no olviden, suscribirse, puntuar y comentar. Adiós.